Este es el podcast de cómics, de Panamá, ¿cómo estás? No, hey, ya, en serio. Saludos a todos, estamos aquí, Héctor, Felipe, Cristian, Adalberto, Alba de invitada, igualmente Franklin, y mi persona Roberto, pues, para unas breves impresiones sobre Inmortal Iron Fist, la miniserie, por Carrie Andrews, y Afushan, ¿se llama el artista? Ella misma es el artista. Afushan, no, no es Afushan. No, ¿ahí usted es el artista? No, no, el de la portada, él hace la portada, pero la miniserie es la que tú pusiste que en la portada sale la niña que es la sucesora, ahí dice claramente adentro que la artista es Afushan, algo así, Afushan. No, 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 no. Claro, el writer es Carey Andrews, Afushan es el artista, el colorista es Shaili Chen, y el artista es V시 Travis Lennon. Claro, de ahí cambia lo que son el editor. ¿Por qué no todos son éxatitos? O sea, el tema es que Karia había tenido un run con Iron Fist de varios capítulos y en ese run creó a ese personaje. A la niña. A la niña. A Pei. A Pei para los chinos. Creó a Pei y este cómic básicamente es el entrenamiento de Pei para convertirse en el próximo Iron Fist. La mayoría del grupo nomás le llevo el primer capítulo porque teníamos otra cosa que hacer y bueno... Para que la gente cumpliera. Para que la gente cumpliera. Yo no tenía nada que hacer así que lo leí todo. Pero nada más vamos a hablar del primer capítulo. Ok. Le escribe Kari Andrus que ya tiene historia con el personaje. Es un creador independiente bien conocido por varios títulos que él tiene con Image. Igualmente también tenemos el artista Afushan creo que es el nombre. que le da un toque bien indicativo a este cómic. Es bien diferente a lo que normalmente Kari Andrus hace. Me gustó el juego de color que ella tenía, las texturas que ella usaba para las escenas. El tipo de fisionomía que tenía la dibujante era parecida a la de Kari pero no idéntica. Como historia me pareció buena. Una introducción del personaje de Faye. Sabiendo de que Ironfield ya es Ironfield por buen tiempo pero no... Ya ha tomado pues su papel como mentor en esta miniserie. Ver el tema del bullying que ahorita hablábamos con Franklin. Como Faye es acosado por sus compañeros en la escuela. Demasiado. 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 El primero capítulo fue esto. Demasiado. Esa cosa de la ropa, del aspecto. Uno que otro. Otro que otro. Con macarrones. 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 Y eran interesantes. Y eran interesantes por el hecho de que si tu ves, Danny Rand no vivió esa época. Exacto. Y se lo decían en el primer capítulo porque él tuvo básicamente tutores en su infancia. En la poca infancia que tuvo en Nueva York por lo que recordemos el tema de Kulum. Pero ese tema del bullying bien atente ahora en los homies de la actualidad, ahora con este personaje de diversidad asiático, me pareció bien interesante. Así es de canilla, poderosa. Como a pesar de sus capacidades de arte marciales, se mantenía pasiva por cumplir una promesa a la persona que ella consideraba que le debía todo que era este Daniel Ramos. La dinamica también es que como de maestro-alumno, el ver como él la trata como un individuo autónomo y ella todavía no se acostumbra a eso. Todavía está mentalizada con el ritmo del bullying. Y la presionaba mucho en los entrenamientos. Porque le decía una parte que eso es que tiene que dar tu cuerpo como que está acostumbrado a... Ya tiene el poder, pero cuando tiene que entrenar más, tiene que entrenar rápido para que no te quedes atrás. Una parte así de definida. Por eso que ya tiene el poder de Lightroom Fist, pero no tiene la mente de Lightroom. Y es... Faltar tener la sabiduría. Si, es un tema de cuidado porque si sabemos la historia de Daniel Ramos también sabemos que no es solamente... Más claro lo que está en la serie de Netflix que no es solamente tener el poder de Lightroom. Pero por qué estamos hablando de los homies, ¿verdad? ¿No está ahí? Si, pero bueno. Está dura, suave. Pero no quieren que meta la serie, es de mal. No quiere, no quiere... No importa bien el ejemplo. Esa estafa. Esa es una referencia. Al final el propósito es de que ella se gane ese manto, por decirlo así, de... Llegando una vida de humano común. Llegando una vida de humano común. Porque él no quiere que ella sea una liga en la Tierra. Eso es lo que yo creo que es la misión que ella tiene ahí. O sea, que ella no muestre lo que es... O sea, que pelee, pues, en la calle. O sea, que lo que esté, que cumpla, estudie, interactúe con la gente. Eso es lo que yo creo que es lo que pasa en el tonelismo, ¿no? Se le ve más como un padre. Como él, pues, como un... Más fuera de maestro, ¿no? Ajá. Sí, pero peca. Peca por la falta de experiencia. Pero es que yo he acumulado cosas. Cuando están entrenando, toda la seguridad de las galletas de la fortuna. Pero después llega con el ojo moral a la clase. ¿Qué pasó con el ojo? Y ya, esa es toda la referencia al bullying ahí. No hay más... Bueno, yo lo leí todo. Y nada más vi como un maestro o un profesor en toda la escuela. Sí, algo como que se lo... Y... Tristemente, tristemente, refleja mucho la realidad de lo que tienen los adolescentes por lo menos en la cultura norteamericana y en muchas otras culturas. Porque si no pasa algo, se puede decir trascendental, nunca es un problema. Y vemos mucho ese tema en... Igual en la cultura norteamericana que tiene que haber un tiroteo para que ellos enfrentan. Le sean bullying. ¿Qué? Sí. Sí, bueno, eso no va a ser tiroteo. Va a ser una masacre. No, 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 pero bueno, y es el tema interesante del libro, de ver a esta persona tan joven este... Tratando de... de tener esa responsabilidad. Pero a mí me pareció interesante. Yo, leyendo después del primer capítulo, yo seguiría leyendo ah, ¿sabes qué pasa? Pero sí. Ahora iba a la clase y lo ha terminado. También te gustaría que yo cogera el libro. Es el primer capítulo que era un puerco. El puerco, exacto. Esta parte también la estamos viendo por fuera. Pero estamos hablando del tema social. Sí, el director es el tema de que... hermano, esto no es YouTube. ¿Cómo se llama? 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 ¿Qué es el nombre? No me acuerdo. No me acuerdo. El dictador. Señor Púl. El dictador. Lo menos eso de que él no la puede cuidar bien porque tiene otras cosas que hacer. Y la casa es ordenada. Entonces, exacto. Viene servicios sociales porque tiene una niña extranjera. Sí, sí. Documentada. Indocumentada. Indocumentada. Entonces, tiene que ver bastante lo que pasa ahorita de que con los niños indocumentados y además que se los lleva al gobierno de ese país. Para mamá. Aunque ella es de otra dimensión, pero un niño venezolano. Y él es un millonario. No más nada más para nada. Entonces, le pone una nana. Nada más piensa en el Tailandia. La nana es la figura ahí también de como el maestro. Y eso, eso a la larga, sin espoliriar, va a tener algunas consecuencias. Eso no sabe si se cambia, pero eso es en el segundo. Creo que... También algo fue bien predecible. Eso es a lo largo. ¿Que la maestra iba a salir? No, no. La maestra se inculcó. ¿Era predecible? Algo, algo que... Algo que tienen que leer. Tienen que leer. Pero yo creo que, por lo menos, eso tuvo consecuencias porque él la estudia demasiado. Tiene la razón. ¿Voy a entrenar mi hijo? No, no voy a entrenar. Pero bueno, él, dice que tiene que... La empresa tiene que atender eso de lo que mencionaba a Héctor de los demonios que van a padecer... Los problemas sobrenaturales que están en un vaticinado y que... En un barrio chino. Y con su frencito chino van a resolver esos problemas y eso. Y no le presta atención a ella. No se nota cumpliendo con su papel. Aunque él insiste en decir que no es su padre, en realidad es prácticamente su papá. Y es la responsabilidad que tiene al final. Entonces, tiene un compañero que le va a repetir hasta el casazo que tiene de tres hijas y ya trata de decirle cómo cumplir a una niña que tiene una misión con su pepó de hoy. O sea, como la parte bujosa del tema. ¿Y el dragón? ¿Dónde salió ese dragón? ¿Cuál dragón? No, el dragón. ¿Tiene un dragón en la casa? Sí, el dragón en la casa. No tengo el patro. Tú debes saber, tú debes saber. Nadie sabe en un tercer dragón. ¿De esa un dicho? No, no, ¿Quién sabe? Es como la mascota. Es como el dragón de Chao, tú no preguntes. Está ahí. Existe. El dragón de Mular. De repente tiene que ir con algo por otra vez. No, pero me gustó eso de tener en las ilustraciones. ¿Usted le salió esta cosa también? Sí, sí, sí. Eso fue un repósito. Para entrar a Pulitzer y no sé qué. Sí, eso para ir. El malo atravesó. Ah, respecto a eso, por lo menos el sensuero. El feeling de la culpa. El cómic se sentía bien indie, la verdad. Yo no sabía que estaba haciendo cómic de Marte. Ajá. Y eso fue por parte bueno. Porque no me gustó con la mentira. Buenas noches. Y lo especial. Yo me fui a ver con cómic siempre es las clases de colores que se gustan. Y era muy llamativo. Yo era muy llamativo. Lo que no me guste es que los niños tienen como 14 años para si no estuvieran con cómic. me recordó. Pero bueno, lo que no me gustó. No tiene problemas. No, porque ya aquí todavía han dibujado. Tienen los otros pasivistas. O sea, la aficionomía, los pasivistas. O sea, que tú hubieras visto la portada y no lo compras. Porque no está la portada del cómic. De Cariandro. Bueno, la primera portada es la más fea de la combinación de colores. Sí, pero ese es el colorista full. Y ver el hecho de que eso influye también en el feeling de cómo un cómic se puede sentir mainstream porque tú sientes que estás haciendo todo apurado para que salga el siguiente mes y con un artista indie se toma el tiempo de crear como un estilo para poder tener bastantes tonos de colores y resaltar cosas. Una pregunta. ¿A qué público erigido ese? ¿Por lo que veo a Ron? Porque ese es el día al comienzo lo sentía como que público más joven después como joven adulto después como no fue un fan de Iron Fist porque había cosas que no entendí. Es la portada por lo menos tu vida. Pero bueno, no hay que conocer el libro. Hay que ser más niños todavía. Solo tiene que saber lo básico de Iron Fist para leerlo. Es el punto, por eso lo puse. Bueno, a los que leyeron nada más el número uno ¿lo continuarían leyendo? Sí, la data no me da. Yo sí, la gente está interesante. Frank, ¿y tú que escuchaste a estos caballeros hablar aquí de este cómic de Iron Fist? Hay un problema. Ese cómic nada más es digital. Sí. Es oficialmente digital. ¿Pues seguirían esto? No se puede comprar películas de Iron Fist ¿sabes quién es Iron Fist? No tiene ni idea, no importa. Pero bueno, lo importante es que leería el cómic. Ok, ya saben muchachos, él fue... Iron Fist es un personaje que también tiene serie Netflix. Ajá, tiene serie Netflix. Sí. No es la mejor serie Netflix, pero está ahí. Pero el cómic está príncipe. Existe, pero el cómic está bueno, el cómic está mucho mejor. Va a decir lo que es. Yo que leí todo, bueno, si se dieron cuenta, no, si se dieron cuenta ni se dieron cuenta, lo leí rápido. Porque es una lectura divertida. Es extra, ¿no? No es decir que la obra maestra del cómic, pero es una lectura muy divertida, también, y se la recomienda a cualquier lado. Si quiere, te va a poder. Está bien, está bien, es un exigente. El hombre que quiere leer una obra maestra. A mí me parece leer el Iron Fist de El Rupert, que esa vaina es como si estuviera leyendo un Daredevil. De Daredevil. Bueno, de Daredevil. Estoy hablando de el Iron Fist de El Iron Fist de El Rupert. A mí me parece más asiativa, te voy a poder hacer una sopita. No, pero es enredad. Pero el comparación es como el de ese, el de El Rupert de El Rupert con el de Mark White. O sea, que está bien hecha para comer solo. O sea, que está bien. Sí, está bien. El Rupert le es mejor. El Rupert le es positivo. ¿El Maestro quiere que yo lo ha leído? ¿No? ¿A ellos quieren leer para joder? No, quiero leer para ese mismo. Bueno, muchachos, para los que no vinieron, el día que escuchen esto se perdieron tremendo atún con galletas y rap hecho por Alba. Gracias Alba por todo el apoyo allá en la cocina. Ahí escuchan los platos sonando y ahí está perdiendo. Los platos sonando. Está bueno, la verdad que sí. igual el pollo excelente la botaste. Entonces, para toda esa gente que no, no quiero ir porque está lejos que no sé qué. Mira, se perdieron tremenda comida. yo le he hecho, ven a ver, que me ponemos todo en el tabuco. Viste, ahora ya vas lleno, tranquilo. Por lo menos esta vez todo lo que vieron que van a venir viniendo. Ajá. Que vos avances. Y bueno, felicidad a Felipe en la primera que está por acá. Bueno, eso fue todo, muchachos. Se cuidan y nos vemos en la próxima. No, no, no. No, no.